Muy bien, en esta lección vamos a ver cómo modificar o cómo configurar los servidores de nombres o DNS de un dominio que previamente hayamos comprado con GoDaddy. Para esto obviamente vamos a la página de GoDaddy e introducimos el nombre de usuario y la contraseña en la parte superior de la página. Vamos a hacerlo. Muy bien, yo ya introducí rápidamente mi nombre de usuario y contraseña y voy a hacer clic en el botón de Login. Muy bien, en esta pantalla me da la bienvenida aquí puedo leer mi nombre y voy a proceder a la parte de administrar mi cuenta, que es en el botón negro que dice My Account. Vamos a dar un clic. Muy bien, en esta parte de la pantalla puedo ver todos los dominios que tengo comprados bajo esta cuenta y aquí es donde puedo configurar cada uno de ellos. ahorita vamos a configurar este dominio, simplemente damos clics. Muy bien, estamos en la parte de configuración e información de nombres de dominio. Ahorita lo que me interesa o lo que nos interesa son los servidores de nombre o name servers. En este icono que tiene nombre name servers vamos a seleccionar la opción Set Name Servers. Le damos un clic. Me abre una ventana muy simple donde aquí voy a configurar los servidores de nombre que recibí en el correo de bienvenida de mi cuenta de HostGator. Aquí ya los tengo configurados En caso de no, simplemente se introducen aquí de preferencia copiar y pegarlos del correo que recibimos y hacemos clic en OK para aceptar estos cambios. Enseguida me va a confirmar y también me advierte que puede tardarse aproximadamente 2 horas y máximo de 48 horas. Es poco probable que tarde tanto tiempo regularmente en 12 horas máximo ya están listos todos nuestros cambios. Regularmente en unos cuantos minutos en unos cuantos minutos máximo unas horas ya está listo el cambio. Vamos a hacer OK para aceptar el cambio y es todo lo que tenemos que hacer. Hacemos un clic en Logout y salimos de la cuenta. Muchas gracias.